hola chicos cómo están aquí con acto con más información vengo a hablarle del famoso multiplayer que todos tienen sus dudas y los que no saben es que hay algunos problemas que tiene este sistema de tanto beneficios como contras no para todo hay cosas buenas cosas malas entonces sin más preámbulos empecemos antes de comenzar con la guía o los datos importantes me gustaría que se suscribieran le dan like que lo compartan para que esto me ayuda a mí en seguir subiendo más guías y pues nada comencemos lo primero es cómo se hace multiplayer lo primero que ocupas es el nivel 16 es lo primero que ocupas más que nada es eso no tener rango 16 y ya se estabilita la excepción multijugador recomendaciones yo les recomiendo que jueguen con algún amigo o compañero que tengan porque esto va a ser este digamos un poco complicado confiar en la gente por lo siguiente que voy a mencionar bueno lo primero es que para poder habilitar la sección multiplayer es te metes al menú y vas en la sección de amigos y pues nada no solamente en la sección amigos y ahí va a salir la opción solicitar unirse si tú le picas solicitar unirse quiere decir que tú vas a entrar al mundo de la otra persona ok ok una vez entrado al mundo de la otra persona qué pasa y una de las cosas que notas primeramente es que el mapa va a estar descubierto como lo tenga la anfitrión ejemplo si yo en este caso me metí en la sección de mi compañera li juen lo que ella haya descubierto o no es lo que se va a ver ejemplo en mi caso yo ya descubrí todo el mapa entonces si ella llegara a entrar a mi mundo ella puede andar teletransportándose a cualquier zona que se le antoje no digamos otro dato importante más que nada si alguien se llega a meter a tu mundo por accidente digamos así lo que haces es hay de dos maneras o tú puedes salirte del juego y lo vas a sacar o la manera más sencilla es que tú entres al menú vayas a la sección multijugador y ahí van a estar todos los invitados que tengas y tú puedes votarlos y tú también si tú eres el que entró al mundo de otra persona más que nada tú entras en multijugador y si tú te quieres salir del mundo de tu amigo pues simplemente ahí también lo haces no otra cosa es objetos que pasa con los objetos pues miren esta es la parte importante si tú entras al mundo de tu compañero o amigo no vas a poder agarrar cofres solamente tu amigo le puedes mostrar las conexiones pero tú puedes andar con tu amigo cuando pero no vas a poder agarrar ni anemoculus no vas a poder agarrar cofres esto es de ley que no puedes agarrarlo aunque tú quisieras ok objetos que se pueden compartir hemos estado investigando y lo que notamos es que si tú matas a un monstruo los ítems que dropean son para ti tanto para ti como para tu amigo y que otras cosas minerales si tú destruyes un mineral ambos pueden compartir el mineral tú lo agarras y la persona también lo va a agarrar ok eso se puede compartir y no hay problema hasta ya estamos bien qué cosas son limitadas si tú entras al mundo de tu amigo y hay objetos que ya están por default en el juego digamos manzanas todas las frutas las flores esas cosas si tú las agarras pues más que nada le estás robando los ítems a tu amigo tu amigo ya no va a poder agarrar esas manzanas entonces le estás provocando un mal más que bien que otras cosas si se pueden compartir los animales ejemplo como ya mencioné así de fácil todo lo que tú mates y dropee cosas es para los dos o sea a lo que tú le pegues si golpeas un mineral y te da ítems ambos pueden agarrarlo si tú matas un animal dropea ítems pueden agarrarlo matas monstruos suerte en ítems pueden dropear puede dropearlo si se dropea de un mono matándolo golpeándolo un ítem es para los dos si ese ítem ya está por default como flores o manzanas eso si tú se lo quitas ya no se lo puede agarrar el amigo ok ahora qué cosas pueden hacer juntos este pueden matar voces juntos lo que son los hipostasis creo que se llaman los anemo los electro pueden matar lo que es los jefes de hielo el de fuego todo lo que se abra para nivel 20 igual si lo matas esas cosas ambos van a conseguir experiencia y todos los ítems dropeables son para los dos también en dungeons lo que son mazmorras si tú la haces con tu amigo te van a dar tanto experiencia a ti como a tu amigo y también te van a dar los ítems y van a variar no obviamente un dato curioso que es lo que es la flor de línea ley que ya le hemos estado mencionando y si no chequen en mis vídeos de tutorial cómo subir el nivel 12 a 20 ahí muestramos ahí mostramos cómo subir eficientemente de nivel si tú con tu amigo de están matando brotes de línea ley que sugerencia les doy hagan de cuenta que esta flor cuando tuvo tu compañero lo abren con el f en el caso de la computadora en cuanto la flor se abre hay un periodo muy rápido de tiempo de que obtengan recompensas ambos si pueden agarrar recompensas de la flor de línea ley tanto experiencia como ítems pero tiene que ser muy rápido o sea el que tenga mejores reflejos que se queda al último y el que tenga peores reflejos que sea el que abra la flor y en cuanto la abra este tuvo enseguida mente le picas f y te va a decir la notificación de que quiere gastar mente de de resina lunar y le picas que sí y ambos pueden agarrar experiencia y temas ok eso es que más hay pues también tenemos lo que son los emojis cuando tú estás hablando pues te sale el chat no entonces en el chat pues te salen los típicos emojis todos bonitos bueno en la sección de emojis pues te sale así todo lindo no este hay más que nada pues en los emojis bueno más para poder comunicarte en cuanto a la computadora explicarle enter y se va a abrir a la parte izquierda y como lo estamos viendo en el vídeo ahí la quise la sección intro con una sección de chat este ahí pueden escribir le picas enter y comienzo a escribir le picas enter y te sales con el es del chat y también hay una sección que están viendo bueno creo que en el vídeo no viene pero en cuanto al al enter cuando estás escribiendo abajo y hay unos dibujitos de emojis y también puedes mandar emojis mientras escribes y otro dato curioso es que a veces les va a pasar cuando maten un jefe probablemente las vistas son diferentes que trato de decir que si yo estoy pegando a un mono a lo mejor mi compañero está pegándoles de otro lado va a parecer que le está pegando al aire pero no le está pegando al aire ya lo comprobamos este no sé es un es un bug del juego por ejemplo tú confía a tu compañero si tu compañero le dices pégale en la cabeza y él te dice le estoy pegando en la cabeza tú creerle a veces si puede que a lo mejor no le esté dando pero en los casos de que mi compañera y yo si sabemos jugar ya somos jugadores experimentados por ejemplo ella me estaba diciendo que que le estaba pegando al personaje y que él estaba pegando al aire y yo le dije no yo le estoy pegando lo estamos viendo y pues más que nada es eso no que como que en cada pantalla está en ubicaciones diferentes entonces si tú ves que la persona tu compañero le está pegando al aire pero él te está asegurando que si le está pegando pues entonces créele eso es un bug del juego y a veces otro bug que puede haber en el juego es que a lo mejor te va a tocar que ves que tu amigo está estático y él a lo mejor te está diciendo que se está moviendo y tú no lo notas pero se está moviendo entonces no te preocupes ustedes ustedes sigan haciendo lo suyo si se ponen en un combate probablemente en algún momento el mono se va a teletransportar y va a seguir su rutina normal ok entonces esos son los bugs normales de multijugador y pues más que nada ok otra sección es que cuando tú quieres invitar amigos que es o gente en par y que son gente desconocida pues nomás ten mucho cuidado porque hay unas personas que ese es el problema muchas personas se aprovechan de tomar tus objetos de videojuego entonces por ejemplo los que son los ganchos de lobo objetos de ascensión esos como ya estaban ahí en el juego puede que a lo mejor alguien entre y te los robe entonces tú no vas a poder ascender tus personajes entonces eso es algo grave también las setas de fila nemo a veces la gente entre se las roba entonces eso significa que cuando tú estás jugando y alguien quiere entrar a tu mundo te va a salir una barra arriba que se quiere unirá a tu party y va a salir que si quieres que se una le picas en el caso de place en el caso de computadora dice y aceptar con la y y le picas y y lo dice aquí es aceptarlo si ya entra al mundo no y pues más que nada es eso y el último que es de negar absolutamente permisos ahí si ni tus amigos y nadie puede entrar y pues y qué recomendación les doy para multiplayer en el caso de lo que es computadora la verdad andar escribiendo y jugando es un poco tedioso mientras más que nada en el combate con voces entonces yo les sugiero que más que nada y hablen por disco en disco pueden hablar no por voz y es más eficiente más que nada por ese book que les mencionó de que le pegan al aire pero no le están pegando al aire y en el caso de que estén jugando con playstation o una consola pues simplemente pues puedes estar en videollamada con tu amigo lo importante es que estén hablando con voces no que escriban eso lo va a ser más eficiente bueno esto es todo mi parte yo soy con a twice y esto fue y darse en talent en el videojuego de genshin impact ya saben denle like suscríbanse y compartan sus amigos para que esté esto se vaya concientizando para que ya la gente no batalle y ya estemos a la par todos no y así mejoramos el juego y la calidad y así le hacemos la vida más fácil a otros no bueno que tengan un buen día y adiós